Continuamos con más chismesitos, les vamos a contar esta vez que Mary Lizzy ha celebrado sus 9 años de su revista mostrando a todo el mundo todas las tendencias en maquillaje, moda, peinado y en fin, todo lo que se va a hacer ella, a ver La revista Mary Lizzy Novia celebró su noveno año, hablamos con Mary Lizzy Ortiz donde nos dice que son 9 años de alegría, tristeza y mucha experiencia Así es, celebrando los 9 años, 9 años de mucha experiencia, 9 años de sacrificio, unas veces alegría, tristeza, de retomar de nuevo, de pensar cosas diferentes cómo llegar al lector, qué propuestas podemos hacer, buscar a los decoradores que nos muestren las nuevas tendencias los fotógrafos también, los fotógrafos cada vez ellos hacen más cosas, nuevas formas de tomar fotos Entonces eso nos ayuda, nos ayuda bastante Besos para Mary Lizzy, besos para todas las chicas, es increíble Cuando uno es el primero y después lo demás se copia en el doble mérito, ¿no es cierto? Sí, señor Porque ella creó la revista para novias cuando no había ni una sola opción en cuanto a este tipo de literatura, ¿no ves? Y lo mejor de todo es que no se quedó ahí, fue mejorando, fue haciendo el diario para las novias donde pueden tomar, donde pueden tener el control de absolutamente todas sus actividades Además de asesoramiento que se le brinda, no solo por lo estético, sino también a las familias, ¿te acordás? Que vino y habló acerca de las charlas que se le iban a dar a las nuevas parejas formadas que estuvieron, formaron parte de Mary Lizzy Para llevar una vida económica que sea la adecuada Entonces es un todo Cuatro y cuarto voy ¿Sabes qué me llamó la atención el otro día yo viendo la revista de Mary Lizzy? Los consejos para el padre, consejos para la madre, consejos para la madrina, para los invitados, ¿cómo es? O sea, completísimo Mary Lizzy, un beso grande y felicidades Yo creo que si ya se habla de un referente en el matrimonio, Mary Lizzy es un ícono Sin duda En la sociedad cruceña y en la sociedad boliviana, ¿no? Sí, señor Porque tú no encuentras todo, desde el peinado, los consejos, ¿cómo decís? Y un saludo también para Mary Lizzy Trini Mary Lizzy Trini ¡Ay, qué! El Cipriano Barato Bueno, vámonos entonces a la farándula internacional Al principio yo les decía que hay gente que es loca, que es patética, que es todo lo que ustedes puedan Esa es Pippa Middleton, que dice que está bravísima con su hermana por hacer, haber hecho esa foto No, no, no haber hecho, sino que porque le subieron las fotos en topless de Kate Middleton Y por eso ella ha suspendido todo su, su, ¿cómo se llama? Su compromiso que tenía para presentar su libro Un libro que, ¿qué dirán nomás? Como si fuera un bestseller ¿Cómo es? ¿Está enojada con su hermana? ¿Por eso no va a hacer su presentación? No, porque por las fotos que subieron de la... Ella no puede estar Ella ha suspendido toda la presentación de sus libros en Estados Unidos Porque le iban a preguntar del topless de la hermana ¿Sabes qué? Y obviamente que un topless de la duquesa de Cambridge va a robar cualquier libro que haga... Que le agradezca a la hermana porque les ha arreglado la vida a todas Y es verdad nomás lo que decían en las revistas de que era una familia de trepadores y que se dedicaban simplemente... Totalmente Los tenían así, no los querían para nada y jugaban muchísimo a la pobre Kate que me parece que es amadísima de algo No, pero los tenían así, padre, madre y hermanos, los tenían como los trepadores Entonces, aquí ya está clarísimo la muestra que le agradezca Más bien, si no fuera por la hermana no tampoco hubiera sacado ese libro Vemos la nota Parece que a Pipa Middleton no le ha hecho ninguna gracia que su hermana Kate Middleton, princesa de Cambridge Haya aparecido en unas fotos en topless, puesto que por ella ha tenido que parar la promoción de su libro La hermana de la princesa Catalina había recibido varias ofertas de programas de televisión estadounidenses A los que iba a acudir El motivo es que cualquier pregunta sobre las polémicas fotografías que le hiciesen a Pipa Iba a generar más noticias sobre el topless Tanto si contestaba como si decidía ignorar la cuestión Y eso dañaría la imagen de la Casa Real Británica El decir no a todas estas ofertas ha ralentizado la promoción del libro Y a Pipa no le ha hecho ninguna gracia tener que pagar ella por el descuido de su hermana Lo que Kate debe tener en cuenta es que uno no puede pagar los errores de la familia Yo sé que puede afectar, que puede empañar, que puede ensuciar a la familia real Pero cada quien tiene que ser responsable de sus actos y ella tiene que desvincularse Su vida, la mía, se desvincula y se le acabó la fama y se le acabó la vida ¿Qué es la que se tiene que desvincular? A Pipa no va a querer, pero Kate, liberación de la mamía Sí, la manteca hundo Cualquier cosa Cuando uno lo invita en un programa generalmente para hablar sobre cosas profesionales Uno hace como una previa entrevista y decir, bueno, no me gustaría hablar de esto Y en estos casos se firma a veces un cierto contrato de, ok, esto me puede faltar ¿A la prensa internacional? No, pues... Sí, más bien aquí es que no existe eso O sea, podría, podría, podría llegar a hacer un previo acuerdo y decir, mira, ¿sabes qué? Deja a un lado el escándalo de mi hermana, yo vengo a hablar de mi trabajo Papito Lo que estoy haciendo Entonces La familia no la escoge La familia no la escoge, le llega nomás Bueno ¿Viste, pibe? ¿Te gustan los vampiros a vos? ¡Ay! ¡Me tira! Súper Para este papel ¿Cómo puede ser? Es decir, vamos a clase Si es considerado uno de los cuerpos más perfectos de todos los artistas Y mira con esa sonrisa No, la chica No se porta bien él, pues Mira hasta el mentón cuadradito que es, obviamente, lo que desean todos los varones Y es hombre El vampiro ese chupasangre No, no, yo voy a retirar lo dicho ¿Qué, qué, qué, qué? Yo voy a retirar lo dicho porque lobos y vampiros son, y vampiros es la guerra, ¿no? Ajá Me voy, me voy, me voy para el lado de los lobos Bien feita la foto Si, bien feita Si la foto no me agrada, mandan dir un dir un dajo Si, pero me parece Si le sacaban los ojos rojos, creo que como va mejor Pero es que los ojos, no Los ojos son rojos, pero era un vampiro Pero era un vampiro Ahora vamos a hablar de otro animal Soprata es lobo No es que ella sea un animal Vamos a hablar de tigresas, por favor Porque Kim Kardashian ha subido al Twitter El traje con el, con el posible traje con el que vaya a ir a Halloween Yo no sé que tiene ese traje, yo no sé si es la foto, pero por favor Díganme si no está gorda o no le queda para nada eso, vean La estrella de reality Kim Kardashian adelantó su atuendo para Halloween La estrella suele sorprender a sus seguidores con looks muy diferentes Que sube a su cuenta de Twitter La hemos visto con ropa de gala, muy producida, deportiva y hasta sin maquillaje En esta ocasión, la joven compartió una foto con un disfraz de tigresa sexy Que tenía una transparencia en su pecho luciendo sus atributos RAR, Halloween Custom Shopping Escribió Kim al recorrer una tienda de disfraces Entre otros de los trajes con los que hemos visto a la joven Fue con el de la mujer maravilla cuando asistió a un evento ¿Por cuál optará la diosa para Halloween? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?